¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya llevo 50 años en esta puta, pero linda posición. Unos dicen que si soy muy malo, otros que si soy muy bueno. Unos que si soy gitano, otros que si no soy gitano. ¿Está todo? Lo que más me gusta es que me llamen por mi nombre. ¿Qué es? Pues aquí se vino usted, Diego, Diego Calao. Y dice. ¡No, no, no, no! Un melote y un melote y un melote. Un melote y un melote y un melote. Un melote y 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 un melote. Que son bien, que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien, que son bien, que son bien Que son bien, que son bien Que son bien, que son bien